Moderna casa en venta con diseño arquitectónico y hermosas vistas construida en terreno descendente de cuatro niveles, ubicada en fraccionamiento privado con acceso controlado y vigilancia las 24 horas del día, muy cercana avenida Puerta del Sol y de fácil acceso a avenidas principales de la zona. A nivel de calle encontramos cochera techada con portón automático para dos autos, al entrar por la puerta de pino la sala, comedor, cocina integral equipada, un balcón lateral y medio baño para visitas. En el segundo nivel ascendente podemos ver una terraza grande con hermosa vista. En tercer nivel descendente se encuentra la recámara principal con baño completo, closet vestidor, jacuzzi y balcón, así como una amplia estancia familiar usada actualmente como oficina. En el cuarto nivel descendente hay dos recámaras secundarias, cada una con baño completo, closet vestidor y acceso directo hacia el área social, donde se encuentra una bonita alberca que mantiene una agradable temperatura con un sistema de paneles solares. La casa está equipada con goterones para mantener el exterior impecable, mini splits inverters, luz LED, pisos de porcelanato y duela. La casa también cuenta con cuarto y patio de servicio, lavandería y mini bodega. No lo dudes, contáctame para conocer esta bonita residencia con excelente plusvalía.